Quiero hacerte una proposición, hoy voy a hablarte seriamente Mi alma tiene sus primeras canas, ya no soy un adolescente Quiero que conozcas mi interior, todo lo que tengo para darte Quiero darte mil y una razón, pa' que puedas enamorarte Me basta con saber que eres así, tan espontáneo y transparente Con eso es suficiente para sentir, que tú si eres diferente Ábreme las puertas de tu amor, que yo voy a cuidarlo mucho Deja atrás el miedo y el temor, vamos a ser felices juntos Ven a mí, tu cuerpo es como una hoguera que a mí me quema Dime que sí, ven a mí, el brillo de tus ojitos me está matando con frenesí Amo tu piel de brisa, la magia de tu encanto, la luz de tu sonrisa Ven a mí, regálame un dulce beso de tu boquita, dime que sí Ven a mí, al fuego de tu mirada que me derrite, yo me rendí Tu rostro que me hechiza, tu boca me provoca, tu voz que me acaricia Me basta con saber que eres así, tan espontánea y transparente Con eso es suficiente para sentir, que tú si eres diferente Ábreme las puertas de tu amor, que yo voy a cuidarlo mucho Deja atrás el miedo y el temor, vamos a ser felices juntos Ven a mí, tu cuerpo es como una hoguera que a mí me quema Dime que sí, ven a mí, el brillo de tus ojitos me está matando con frenesí Amo tu piel de brisa, la magia de tu encanto, la luz de tu sonrisa Ven a mí, regálame un dulce beso de tu boquita, dime que sí Ven a mí, al fuego de tu mirada que me derrite, yo me rendí Tu rostro que me hechiza, tu boca me provoca, tu voz que me acaricia Y ven a mí Y ven a mí, al fuego de tu amor, que me acaricia Y ven a mí, al fuego de tu amor, que me acaricia Gracias.